colombiana bebida gaseosa sabor a cola que no sabe a cola la mitad y esto es pilsen hecha con ingredientes de caridad desde 1904 está bonita la lata rojo con negro mi combinación favorita cerveza clara muy clara sabe a cerveza clara salud feliz navidad está dulce sabe las dos la combinación pero está bueno salud